¡Qué guajada! Esta se va a pasar Te acepto brindar Pero ninguna palabra llega Hablar por hablar Sin qué decir Me criticas Pero dos arrasmos Se volcarán Dispara y verás Que volveré Tú me derribas Jamás Dispárame, dispárame Amor me estoy Aquí me ven Químárame, dispárame Nunca me dejé Nunca me dejé Solo gritaría Nunca me dejé Solo gritaría Ya no 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 ¡Gracias!